Música Venía yo feliz a tomarme mi tacita matutina de café Y me di cuenta que mi escritorio está lleno de cosas Sobre todo plantas Y ya sé que es momento de moverlas Pero no quiero que se vayan, me encanta que estén aquí, me alegran mis días Así que vamos a pensar en una solución para eso Este escritorio que ven acá lo hice yo con mis manitas Y voy a usar la madera que me sobró para hacerme una repisa donde poner mis plantas Y así ya no me estén ocupando todo el espacio Lo voy a colgar en el techo Y más o menos quiero que estén a esta altura Y así voy a atenderla cerquita pero no invadiendo mi espacio Vamos a ir a hacer dos cosas Uno, a comprar banchitos para el techo Y dos, a cortar la repisa Vamos a comprar una armella tipo gancho y unos tarugos Igual les voy a dejar todo en la descripción para que puedan chequearlo mejor Ya tenemos los ganchitos Salieron muy baratos de hecho Ahora sí vamos a buscar algún carpintero Ya tengo mi madera cortadita en un círculo Solo le faltan tres agujeros para pasar la soguilla y poder colgarlo del techo Y ahí viene el detalle Hay que usar un taladro para hacer huequitos Yo nunca me había usado un taladro Y la verdad debo confesarles que no sé cómo se hace Pero voy a buscar en YouTube al toque Y alguien tiene que explicarme cómo hacerlo De hecho tiene que haber algún tutorial No quería llamar a mi papá o a Nano para que lo hagan Porque... ¿Qué tan difícil puede ser? Yo quiero aprender Lo primerísimo que vamos a hacer es tomar las medidas Obviamente Yo lo hice dibujando un triángulo dentro del círculo Y marcando con unas X Luego ahora sí, el taladro Ya soy toda una experta del taladro Y orgullosamente voy a lucir mis huequitos Porque me ha costado mucho hacerlos Acá hay uno y acá está el otro Vamos a lijar rápidamente la repisa Y con un trocito de lija Vamos a lijar también la parte interna De los orificios que acabamos de hacer Así cuando pasemos la soguilla Va a ser mucho más sencillo que esta corra Y ya no se va a quedar atascada Ya está Ahora solo hay que colgarla Y poner las plantitas encima Tengo esta soguilla de nylon Que compré hace tiempo Acá dice 6 metros Y es más o menos De este grosor Como de grosor del meñique Como hay 6 metros Vamos a separar Acá con mi centímetro A 2 metros Para cada orificio Como hay 3 orificios 6 entre 3 Vamos a introducir el nylon En el huequito Que hicimos anteriormente Está un poquito duro Pero Si se puede 1 Vamos a poner el otro Listo Y nos falta uno Y ya está Yo quiero que me queden Unas tiritas colgando Más o menos Como así En la parte de abajo Así que lo voy a anudar Eso me gusta De las 3 pitas Que tengo 2 Las voy a amarrar Y las voy a mandar Atrás Para que no estorben Entonces Tengo una suelta Y voy a escoger La altura A mi me gusta Más o menos Ahí Y con esta Le vamos a dar Voltitas Alrededor 1 2 No tan ajustadas 3 4 Se va a quedar Como una cosita Así Y vamos a pasar Esta de aquí Que la que le acabo De dar vueltas Por acá abajito Y Tan tan Una vez ajustado Este Vamos con los de arriba Desatamos Desatamos esto Que habíamos hecho antes Igualito Tenemos 3 puntas Usen uno de estos cositos Para las llaves Para unir Todas las pititas A mi me gusta A mi me gusta esta altura Y otra vez El mismo proceso Tres vueltitas Y lo pasamos Y lo pasamos De arriba Hacia abajo Me voy a hacer Me voy a aventurar Una vez más Con el taladro Para poder colocar Estos tarugos Y estas armeias Que compré en Sodima Son así Chiquititas El tarugo También es pequeñito Y va uno dentro Del otro Así cuando esté Colgado del techo Ya no resbala Es más seguro Y me dijeron Que me ponga Estos lentecitos De protección Porque cuando taladras En vertical Suele caer polvito Del techo Y yo no me quiero Quedar ciega Así que Vamos a probar Sin ocasionar accidentes Me fue sencillo Hacerlo en madera Vamos a ver Cómo me va En vertical Y en cemento Hacer esto Fue bastante sencillo La verdad Y ahora Solamente queda Colgarla del techo Poner las plantitas Y listo Díganme Si no se ve Hermoso Yo me voy a quedar aquí Disfrutando De mi repisa Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Algo nuevo No se olviden De suscribirse A mi canal Seguirme en Instagram Y nos vemos Súper pronto